Buenas noches, muchas gracias por estar acá, por venir y compartir este momento, este encuentro circular donde bueno, vamos a hacer circular las palabras, los proyectos, las ideas tenemos digamos el placer y estamos muy contentos de que bueno, tener a Mario acá después de tanto tiempo de venir programando, programando y a Selena, así que bueno, que lo puedan disfrutar de que podamos cruzar las ideas, como vemos el tema ambiental y demás, así que bueno, nada más empezamos rápido, Mario, que va a comenzar, así que bueno, muchas gracias por estar Bueno, gracias, voy a proponer, es una charla circular, voy a proponer si les parece bien yo voy a pasar una serie de placas, lo más rápido posible, el juego no va a estar de Selena y la idea es justamente, conversar, tenemos, a veces creo que, inclusive estamos hablando en el viaje, cuando estábamos acá sentados, venimos de algo, que fue una pandemia, que bueno fue, creo que fue bastante bravo, todavía no terminamos de digerir y hay cosas que cambiaron el mundo cambió, lo pudimos ver, el mundo va a volver a cambiar, ya está sucediendo y creo que lo que hablamos hoy, puede ser muy importante, la idea del encuentro es una semilla que sí, tiene razón, el chino hace bastante, lo venimos hablando, bueno, el título que yo le sugería a los chicos de mi manera, que agradezco, es una alegría enorme estar acá, tenía roquín, y más en la sala de un kilo, que para mí es una referencia tremenda en todo este andar, el título, claro, ya salimos con un título raro, con postaje, chipiado y agrofloresta, preguntaban inclusive personas que están ligadas al cultivo y a la agronomía, que es agrofloresta, que en realidad es un nombre de algo que ya ocurre, pero que bueno, ahora es una propuesta que a mí me entusiasma y mucho, ¿por qué? porque bueno, tiene que ver con, como dice acá el sustituto, el cuerpo circular de los periurbanos, de los 360 pico de pueblos que tenemos acá, vamos a conversar, vamos a conversar sobre nuestra huella, y ahí vemos una foto hermosa, que muestra, bueno, algo que nos identifica, que es la huella vactilar y como se ve un árbol, con una linda frase, bueno, acá está el flyer que habla de justamente un encuentro circular, el cuerpo circular de los peruanos antifesinos, bueno, lo que Celina va a traer, que justamente tiene que ver con el cuidado de algo que no podemos vivir sin por eso que es el agua, y bueno, le va a tocar a ella contar todo lo maravilloso que significan. Vamos a plantar nativas mañana en un lugar que está una de las cultas más importantes en el país, y que recuerdo haber ido con el chino, le digo, chino, por favor, dejamos plantar árboles, que es en casas. Y acá, bueno, una palabra que para mí es muy importante, que marca y que ayuda para poder decir, bueno, cómo va a seguir esta charla, bueno, me animo a invitar a que seamos co-creadores, crear solo en estos tiempos ya no va, hay que co-crear. Bueno, este encuentro tiene una semilla, hace cinco años atrás, cuando estábamos celebrando, me voy a parar y te voy a mostrar, estábamos celebrando en una zona de la provincia que creció hoy mucho, que es Funes, empezamos a darnos cuenta que teníamos que empezar a trabajar la arboricultura de una manera distinta, dijimos, bueno, vamos a crear la fiesta del árbol, combinamos a Roldán, a Fisherton, a Carcaraña y a Sarmiento Chubut, porque, bueno, había una persona que le gustó la idea y se la llevó a otra provincia, entendimos que la raíz de un encuentro no tiene límites. Bueno, acá qué dice, dice Rosario, Rafaela, Cañera, Rosquín, El Trevo, El San Martín de la Escoba, Carlos Pellegrini y Chiquitito dice Taíl. Esto fue algo que en su momento, cuando lanzamos esta actividad, que se daba mayormente el 29 de agosto, es el Día Nacional del Árbol, es una fecha creada acá en Santa Fe, en el 1900, dijimos, bueno, estamos en un lugar donde mayormente hay muchas celebraciones, pero ninguna que trate justamente algo que nos identifica como estamos en la primera placa, que es el árbol. Muchas veces decimos en este tipo de charlas que en esta parte del mundo estamos dentro de cuatro cosas, muchos días de sol, aguas, por suerte, plantas, dentro de las cuales están los árboles, y la cuarta, que es lo que amalgama eso, que es el terrubio. Y, como dice María Julia Pasarino, una de las referentes más grandes que tenemos en el país con costaje, el 25% del suelo y del terruño en Argentina es rico, el 75% no. Nosotros hoy estamos acá dentro de los 25% más de isla. ¿Cuerpo circular de qué? Bueno, de diversos saberes. Esto es una reunión que hicimos en el Cairo, ahí está en la Villa de Moros, una ingeniera agrónoma, una persona que si no fuera por ella, créanme, es una tarea que haya echado. Bueno, Maru la conoces. Bueno, nos juntamos ahí diversos, diversas personas del bar del Cairo de Morosario, justamente para ver qué es esto de celebrar el árbol, la importancia que tiene. Bueno, este es el cuerpo circular de diversas tribus, este es el equipo traspié, personas hoy que estamos conformando un equipo, como se suele decir, multidisciplinario, para resolver no solamente las cuestiones que tienen que ver con nuestro cuerpo, sino cómo se relaciona nuestro organismo, cómo se vivió con el resto. Esta es una foto que tiene mucho que ver con mi actividad, yo soy chipeador, esa es mi actividad, me gusta decir que es un oficio nuevo, donde tenemos montones de rampas que antes se prendían fuego y que hoy nos ayudan para reunir las hojas del otoño que tan importantes son para el comportaje. Y hoy, ¿qué tenemos? Estamos todavía en un mundo lineal, extraímos para producir, para distribuir, para comercializar y finalmente desechar. Y eso se puede ver en montones de otras cuestiones cotidianas. Esto es en un club, no voy a decir en cuál, yo no acuerdo de esta foto donde la salió, es un club de Santa Fe, donde vemos cosas que ya no vamos. Pero no es un capricho, no es algo para debatir, es algo que cuando empezamos a interpretarlo y abrir la cabeza y empezar a dejar de discutir con otros y poder interpelar nuestros propios creencias, tradiciones, comportamientos. La linealidad ya no va. Poder por podar. Esto también tengo muy claro, el que es un bolito que yo giro mucho porque trabajé ahí de recibido regalos, me gusta decirlo porque yo no soy ecologista, no soy ambientalista, soy un ciudadano común. Y ahí tenemos una muestra, ¿no? Un vecino que cuida su planta, encima nativa. Y el otro que la poda. Cuando le preguntamos por qué, dijo, ¿por qué te podarla? Y eso es algo que no estamos ya para darnos ese duro. Otra linealidad, esto es un rosario, esta foto la saqué la semana pasada. Priorizamos el cableado. Fíjense lo que es esa foto. Bueno, hay muchas, pero la idea no es generar en el encuentro de hoy una semilla para hablar de cosas negativas. Y para hacer las cuentas, para empezar a medirlas.